Desde que tenía cinco años al final mi padre me puso una pelota en el pie, aunque fuese el de fútbol, pero sí, nosotros somos tres hijos y mis dos hermanos también jugaban a baloncesto, a fútbol, hemos probado millones de deportes y creo que eso es algo que al final, pues bueno, cuando ves que tu padre ha jugado al fútbol durante muchísimo tiempo, al final mi padre es un poco mi ídolo, es mi referente y bueno, me encantaría ser como él y poder dedicarme a esto mucho, mucho más tiempo. Bien, yo creo que él casi mejor y más contento que yo jugar al baloncesto. Cuando yo era pequeña me decían que no tenía ese carácter que tenía mi padre y creo que poquito a poco voy sacando cada vez más el carácter. Sí, está siendo todo un sueño, al final también en mi primer año en Liga 1, pues no sabía muy bien cómo iba a ir, si era un poco como una, pues bueno, no tenía mucha idea, pues podía salir bien o podía salir mal o simplemente, pues bueno, podía tener más minutos o menos y está coincidiendo que bueno, que el equipo confía en mí, que Carlos confía en mí y que sí, que al final estoy jugando más minutos de los que hasta yo pensaba que podía jugar en Liga Femenina. Todas me tratan súper bien, Vega siempre está un poco metiéndose conmigo, pero sí, la verdad que era una cría, me acuerdo de vivirlo allí en el banquillo y sufrir como la que más, la verdad, además fue un partidazo el que jugamos contra Avenida y había gente que está aquí en esta copa como Eidi, Rousseau, María Pina, pues al final aprender de ellas todo lo posible, pero para mí fue aquello un sueño. Pues al final en Liga 2 quizá tenía muchos minutos y tenía mucha confianza del entrenador y me ayudó un poco a desarrollarme y en encontrar en qué facetas del juego puedo aportar o soy buena y eso al final con tantos minutos también tienes que dosificarte, tienes que pensar mucho más, tienes que encontrar a tus compañeras, pues bueno y sobre todo porque jugaba al base también quizá eso me ayudó mucho. Bueno, yo de hecho me fui un año a Estados Unidos y luego volví, pero bueno, yo mi decisión creo que fue la mejor que tome, creo que también fue buena decisión irme allí y ver un poco cómo era todo aquello y respeto un montón a todas las compañeras que se van porque al final sí que es verdad que la capacidad y la posibilidad que tienen de estudiar a la vez que hacen deporte pues es mucho mayor de la que tenemos aquí. Yo al final estudio, pero no tengo las posibilidades ni la facilidad que me daría Estados Unidos, pero al final creo que el nivel deportivo es mucho mayor y bueno, yo al final estoy súper contenta aquí en este equipo. A corto plazo la verdad que asentarme un poco más en esta liga, yo creo ser capaz de ser más regular durante todos los partidos, no tener partidos donde me bloqueo porque al final creo que también me exijo demasiado y creo que sobre todo disfrutar un poquito más cuando salgo a la pista. A mí sin deporte y sin malos hechos yo no podría vivir.